Ok, bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que se está conectando con este chat aquí en Perú.com. Nuestro amigo Christian Cáceres pregunta cuál es tu Facebook, cuando ya lo dijiste, pero repítelo por si acaso para la gente que no me escuchó. El Facebook oficial para cualquier pregunta o lo que quieren saber es Ramiro Saavedra, entre corchetes, oficial. Sí, el de ese único, Ramiro Saavedra oficial. Aquí el mío, el personal de Ramiro Saavedra Hinares, no sé si tengo otro, elimina el que tengan ahí porque me estaba hablando discos. Y que dice, Guitos Roca en Olaf, Arequipa, y ya se van a dar cuenta por las fotos, por la cantidad de amigos y todo. Sí, ya saben que mañana vamos a estar en el Guadalino, el 25 de San Ramiro con Olaf, y el 31 vamos a estar en Paraíso del Sur. El Sur lo venido con Rami y con José también. Ok, aquí nuestro amigo Frank Veintenilla nos dice, Ramiro, ¿qué opinas de todos los CURPS que salieron? Arriba el CURPS, un saludo para mí de paz. Frank Veintenilla, mándale tu saludo a nuestro amigo, me gusta el CURPS. Bueno, amigo, un amigo, un saludo, un saludo para mi amigo Frank. Y nada, yo, ¿qué opinan de ellos? De que, nada, de verdad, muy pájaro que, que ahora hay gente que, de repente no escuchaban sin Irvana, ahora escuchan, ¿no? Y los que escuchaban, y me dijeron, ¡ay, no te sale igual! Sí, sé que no te sale igual, pero, o sea, mi intención no era tanto imitar a RACUR, ¿no? Porque no, como dije, no va a haber nadie como él, ¿no? Lo que mi intención fue que, que se pueda, eh, seguir escuchando esa música, ¿no? Y que escuchen a demás bandas, porque ya tienen un montón de, 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 de bandas de los años 90 que han sido muy buenas, ¿no? Y no solo no son Irvana, ¿no? Pero, gracias al apoyo de ustedes, es que, es que pasó lo que pasó, no, tanto con, con Ani, ¿no? No, 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 no. No, es más que, con, con la aparición de, de tu personalidad como Kurt Cobain, digamos que, esa necesidad roquera de la gente que le gusta el rock, que nos gusta el rock, poder ver algo de música que nos guste la televisión, ¿no?